Nuestra península bajacaliforniana se ha visto influenciada por distintos géneros internacionales. Ejemplos de ello son el flamenco y el tango, que se han visto también reflejados en la pintura. El tango permite ser interpretado por una variedad de formaciones instrumentales. Entre las más características están el cuarteto de guitarra, el dúo de guitarra, el bandoneón, el trío de bandoneón, el piano y contrabajo, la orquesta típica o el sexteto. La coreografía, diseñada a partir del abrazo de la pareja, es sumamente sensual y compleja. Las letras están compuestas basándose en un árbol local llamado Lumpardo y suelen expulsar las estrellas, especialmente de las cosas del amor que sienten los hombres y las mujeres. Un reconocido artista de la localidad, Francisco Cabello, comenzó pintando escenas de bailarines con movimientos descriptivos que simulaban el baile del tango. Y esto desató una euforia que llegó a crear, junto con Humberto Rivera, un grupo conocido como Rosarito Tango, el cual se reúne semanalmente para ensayar y tuvimos la oportunidad de estar con ellos. ¡Curre video! Tango es un estilo de baile, tango es un estilo de baile, pero ¿qué es más allá que eso? O sea, tango es un sentimiento, una manera de ver la vida, fíjate. Estoy hablando de los argentinos, nosotros tenemos la nuestra, ver la vida, pero en ellos el tango es un sentimiento muy especial que en un momento dado, entre un hombre y una mujer, se da una conexión fantástica, mágica casi diría yo. Y son ellos, no se hablan, en el tango no es como cualquier otro baile que hay, no, 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 que fíjate que no hay, que hay fular, ni una palabra. Ritmo, primero fue el tango, después la milonga, o mejor dicho, perdón, también la milonga tiene su trayectoria como el tango. La milonga es un ritmo un poquito más acelerado que tiene, nosotros decimos la milonga canyengue en Argentina, donde tiene un ritmo mucho más acelerado que el tango. Ahora, ojo que milonga también se le llama al lugar donde se va a bailar tango, o sea, la reunión de tango se le llama milonga, es decir, esta noche vamos a tener, vamos a bailar tango en un lado y se le llama milonga. Pero la milonga también es un ritmo, ¿cierto? Muy, muy interesante. Alguien me preguntó de dónde salió la palabra tango. Tango salió, resulta que en años 1900, 1800, hubo una gran inmigración de esclavos a Argentina, ¿no?, que venían de África. Esos esclavos tenían su ritmo de percusión, generalmente, y la palabra tango se dice que salió de percusiones, es decir, con un tambor un poquito grande hacían tan-tan y con el otro mágico go. De ahí se formó, de ahí se formó la palabra tango. Luego, con el tiempo, fue cambiando ese ritmo, ¿no es cierto?, de percusión a lo que es el tango de hoy, ¿no?, de percusión. Pero realmente tiene su trayectoria, su comienzo en los esclavos, los negros que vinieron en el año 1900, que trajeron 1800, mejor dicho, a finales de 1800, que han traído a Argentina. ¡Gracias! Gracias por habernos acompañado en esta edición de 69 grados. Deseamos que este programa te haya agradado. Esperamos ir contando con su presencia la próxima semana. Agréganos en Facebook 69 grados. Recuerda, con letra, no con número. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!